Hola, soy Ana Iriyama. Bienvenidos a mi país, Japón. Les tengo una excelente noticia. Voy a mostrarles mi país y quiero que conozcan sus paisajes, su cultura y su gastronomía. Así que tendremos una temporada de aventuras en Japón. Bienvenidos a mi canal. Acompáñenme. El día de hoy estoy en el estudio de A1 Pictures. ¿Qué es lo que se hace? Aquí hay un poco más de los elementos sobre Tsabile. Así que el movimiento de A1 es un poco más de aquí. Aquí hay un poco más de los thingales, que no se trata del puesto de sentimiento, que es tan al que conozco mientras se tratan. Y nosotras para vacuna. Y nosotras para vacuna. Eso es lo que se trata de la entrada. Voy a tirar un poco más de la mano. ¿No sabe dónde? Trampa. ¡Saiyo! 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 Ahora los invito a ver cómo hacen el anime. ¡Vamos! ¡Saiyo! 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 Si se ha hecho el dibujo, el dibujo es el movimiento de la obra de la obra de ahora, el movimiento de la obra de 3 se muestran. El dibujo es un dibujo de la obra de la obra de la obra. Ahora, lo que está haciendo es que la obra de la obra de la obra de la obra. ¿Puedes hacer esto? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Ya no estoy muy bien. ¿Puedo hacer esto? No voy a darme un poco. No. 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 No voy a hacer esto. Lo que hago. Lo que hago. Lo que hago. Lo que hago. ¿No puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Intenté lo que ella siempre está haciendo y yo no pude nada, nada, nada. No pude ni una línea. Está muy difícil. ¿Dónde está tu atas? ¿No? Ya amo, bien, ya amo. Escuela los atos. Ahí está. 85 horas y зависas a esos de los agil resultados de un oíd. Un del spino, de dos meses o tres meses hacen todas las páginas. ¡Suscríbete al canal! Estoy muy impresionada. Es mucho trabajo. Está poniendo color, lo que dibujó ella al lado de él. Ella está poniendo color, pero cada uno. Tama-tama es. Es decir, también hay hombres, pero las mujeres tienen más talento para los colores. Hay cambiado poco a poco, pero la mayoría son las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!